El suave golpear de las gotas de lluvia en la cara Preludio de andar toda una noche fuera de la cama Ansioso de ti, borracho de vivir, cansado de ver puertas frente a mi nariz Vencido sin tener un sitio a donde ir, buscándote en contra de mi Costilla de Adán, futuro que quedó en el pasado Entrar a matar, palabras con cañones recortados Querer despertar, aquello que al soñar, hace de la ficción toda una realidad En el mismo lugar donde empieza el final, empeño todo en olvidar Desordenando formas de vivir, sigo tu sombra sin calma por todo Madrid Contraataco y contraataca el corazón O ella que deja la necesidad, autopista rumbo hacia ningún lugar Recuerdo crónico Invierno de sol, que pena de tormenta en verano Ningún triunfador, en esta guerra que ya ha terminado Romper a llorar, me impide despegar Quizá por la mañana, maina el temporal Quizá cuando me marcha, me impide despegar Recuerdo crónico Imortal Desordenando formas de vivir, sigo tu sombra sin calma por todo Madrid Contraataco y contraataco Contraataco y contraataca el corazón Huella que deja la necesidad Huella que deja la necesidad Autopista rumbo hacia ningún lugar Recuerdo crónico Recuerdo crónico Recuerdo crónico Recuerdo crónico Recuerdo crónico Recuerdo crónico Contero Callo Acte